Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis hermanos, les habla Robert Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional, desde aquí Seattle, Washington. Vamos a ver la clase hoy, la clase de ahora es las seis puertas principales de entradas de los demonios. Esta clase es muy importante, así que usted presta atención a esto. Bien, mis hermanos, los invito también a que vean por favor las clases anteriores, vean todo lo que es este curso, por favor. Entre más conocimiento usted adquiera, mucho mejor, va a ser usted más libre. Conoce, conoce la verdad, es importante, muy importante. Bien, ¿por qué es necesario conocer las seis puertas principales o generales de entradas de la demonio acá? Porque de esa manera usted va a ser libre si la maneja y si usted va a hacer liberación, va a ser mucho más fácil la liberación. Porque por esas seis puertas es donde entran los espíritus más lindos, donde usted y donde mí a destruirnos. Y es muy importante conocerlas, conocerlas. Conocerlas y aparte de conocerlas, saber cómo sacar esos demonios que pudieron haber entrado por esas puertas. Así que quiero que usted vean adelante, la recuerde. La puerta número uno son las maldiciones generacionales. Son aquellos pecados que cometieron sus padres, abuelos, tatarabuelos, por allá atrás, viene por allá. Esas son las maldiciones generacionales. Usted ahí no tuvo ninguna culpa, pero ya usted ya recibió eso de ellos. Desde que está en el vientre de su madre, ya usted ya tiene esas maldiciones que le llegan a usted. Y necesita conocerla para cortar con eso y eso no siga hacia sus hijos, nietos. Muy importante esto. ¿Cómo usted detecta que hay maldiciones generacionales en usted? De hecho, en cada maldición, todas esas maldiciones, lo que pasan son puros demonios, demonios. Sencillo. Usted se hace un autoanálisis o a la persona que usted va a practicar liberación. Le hace la pregunta, por ejemplo, si usted sufre de diabetes. Y usted analiza que su papá, abuelo, también sufrieron de diabetes. Ahí está la maldición. Está la línea ahí. En usted, ese demonio que estaba allá pasó, maldiciones, que son demonios, hacia usted. Entonces, bueno, que usted de ahora en adelante, de este momento usted vaya pensando, analizando su vida. Si muchas cosas o cosas que usted está sufriendo o pasando es repetitiva de algún familiar de allá atrás. Entonces, que usted ve el enlace. Que usted ve ese enlace ahí. Esa maldición ahí que está en usted. Así de simple es. Si usted anda o usted anda siempre enojado, rabioso o con despecho o con depresiones o con enfermo. Usted se casa, se divorcia, se casa, se divorcia y cantidad de cosas así. Usted hay cosas que no son normales, que no son normales. Compáralo con sus padres, ¿ok? Abuelos, averigüe, averigüe, indague, pregunte si alguno de sus antepasados tenía algo de eso. Esto es importantísimo. Ese es el número uno. Dos, pecados propios. Los pecados que usted o yo cometimos ante conocer a Cristo o conociendo a Cristo. Cada pecado que uno comete es transgresión de la ley. Rompimos la ley y hay consecuencia. Y entran enseguida espíritus malignos donde usted, por culpa del pecado que usted cometió. Así que esa es otra puerta donde entran espíritus malignos. Y usted debe saberlo, debe saberlo. Puerta número tres. Puerta número tres. Traumas y accidentes. Todo trauma que ha tenido usted en la infancia o ahora. Que usted ha tenido eso por ahí entran muchos espíritus malignos, demonios. Un accidente. Una pérdida de un empleo. La muerte de un hijo. De un familiar querido. Incluso de un amigo muy querido de usted. Se murió. Eso usted lo traumó. Ahí entran demonios. Lo más seguro que entran demonios ahí. Así que usted, ojo con los traumas. La mayoría de mujeres han sufrido de muchos traumas. Desafortunadamente. Nosotros, 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 nosotros los hombres hemos sido muy malos con las mujeres. La mayoría. Y hemos hecho sufrir a las mujeres. Eso trae traumas a las mujeres. Y entran espíritus demoníacos de rechazo, de dolor, de depresión, de enfermedades, de artritis. Todo eso entran espíritus malignos. Entonces, eso es una puerta muy amplia. Van tres. Cuarta puerta. Palabras de maldición. Palabras que haya lanzado usted o usted le han lanzado. No solamente la palabra que le diga a usted. Yo te maldigo. Hay gente que dice así. Te maldigo. Maldito. Sí, hay gente que dice así. Y entran demonios de maldición. Demonios enseguida de muerte. Pero también hay veces que usted no dice la palabra maldito, sino que ya usted está maldito. Al de usted, palabras maldichas, maldecir. Palabras maldichas. Eres un tonto, una bruta, un bruto. Eres un torpe. Eres un gordo. Eres una gorda. Eres no sé qué, no sé qué. Palabras denigrantes. Son palabras de maldición. Están saliendo demonios, 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 demonios. Por eso Jesús dice su palabra. Bendigan más no maldigan. Entonces eso también va entrando, va entrando, va entrando. Y si usted fue la que lanzó esas palabras, lo que se siembra se recoge. También a usted, le está entrando también eso a usted. O sea, usted envía para allá demonios y también a usted le entra demonios. De hecho, porque es pecado. Entonces eso es muy común, muy común. Analice su infancia. Analice su vida. Si usted ha tenido algo de eso, para que usted sea libre de esos demonios que ya fueron enviados ahí. Otra puerta. Van cuatro puertas. Puerta número cinco. Pactos. Pactos. Esos pactos también son muy común. Dedicaciones. Son pactos. Usted no podía nacer o está usted enfermo o enferma. Su mamá o su papá habló o se dedicó al santo del pueblo o al Buda. Cualquier objeto. A cambio de que usted los sane. Son pactos. Ya usted, de ese momento, quedó ya pactado con un demonio que supuestamente tiene derecho legal sobre usted. Eso es muy común. De los pactos. De los pactos. Hay gente que se cortan, hacen pactos de sangre. Pactos. Todos esos pactos abren, entran demonios. Demonios. Si usted tiene familiar que es mazón o satanistas, por regular, ellos hacen pactos con Satanás y le entregan su generación. Así que muchos de ustedes, o algunos, posiblemente algunos de ustedes, ya tienen demonios de pactos ahí, que son un problemón. Y la puerta número seis son las brujerías, hechicerías. Sea que a usted le hayan lanzado o usted haya lanzado a alguien, brujería. Eso es muy común. En vez de con una pistola y para matarte, buscan al que sabe de brujería o incluso en internet, cómo tumbarle, cómo, cómo poner la fea, flaco, matarlo. Lo hacen como muñequito, dolores, lo hacen, le hacen brujería a la gente. Eso es muy común, muy común esto, brujería. Entonces usted, ya tiene usted seis puertas de entradas generales que entran los espíritus malignos. Bien, es bueno conocerla porque ya usted debe estar detectando por dónde fue que le entró. El problema que tiene usted es alguna de esas que originó, que entra demonios en usted. La buena noticia es esta, que Jesucristo vino a deshacer las obras del maligno. Bien, entonces, esa maldición general, esas palabras de maldición, usted las elimina con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo se hizo maldición porque escrito está maldito, es aquel que es colgado en el madero. Luego, Cristo, esa maldición que traía usted por parte de sus antepasados o por parte de que usted lo pecó, esas maldiciones, Cristo las quitó. Esa es una tremenda buena noticia. Eso los demonios también lo saben y lo sabían hace rato, pero de bueno, no se van así nada más. Ahora usted el demonio dice demonio, tú estabas ahí por eso, pero ya se maldición. Cristo la quitó y usted le explica lo de Jesucristo. Ahora sí, demonios, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, insístale, porque no se quieren ir fuera de mí. En el nombre de Jesús no tienes ningún derecho legal ya, porque esa maldición Cristo la quitó, porque Cristo está maldito es aquel que es colgado en el madero. Así que no tienes ningún derecho legal ya, así que fuera, en el nombre de Jesús, fuera, para mismo, en el nombre de Jesús. Usted lo expulsa. Igual, el pecado que usted cometió. Idéntico, Cristo lo quitó. Con su sangre lo quitó, porque está escrito, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cristo la sangre de él la derramó, por lo tanto, todos tus pecados fueron quitados. Entonces, si el demonio dice, yo aquí estoy porque ella pecó. Sí, yo estoy aquí porque ella, por las maldiciones nacionales, porque los abuelos, papás, pecaron, lo que sea. Usted dice, sí, estoy de acuerdo, pero Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario. Jesucristo, con su sangre, me lavó esos pecados. Así que no tienes derecho legal sobre mí. Así que, fuera, en el nombre de Jesús, fuera de mí, fuera de mi familia, fuera de mi hijo, de mi esposa, fuera, fuera, para mismo, te envío, en el nombre de Jesús, para mismo, fuera, fuera. Usted lo expulsa. Pero ya usted le quitó los derechos legales. Más, Cristo le quitó los derechos legales en la cruz del Calvario. Los pactos demoníacos. Igual, Cristo en la cruz, con su cuerpo y sangre, él hizo un pacto de sangre. Ahí, por el pacto de sangre de Jesús, ese pacto, el nuevo pacto, es de bendición. El único pacto que vale ahora en usted y en mí, es el pacto de sangre de Jesús. Por lo tanto, esos pactos que hicieron los antepasados, esos pactos que hicieron ustedes, bachame, brujería, lo que sea, ya fueron quitados porque Cristo lo quitó. Porque el pacto que vale en mi vida es el pacto de Jesús. Así que demonio del pacto, fuera de mí, fuera de mi esposa, fuera de mis hijos, en el nombre de Jesús. Usted le insiste ahí. La obra completa que hizo Jesús fue excelente, excelentísima. Ahora las brujerías. Todo lo que es brujería llevan un mandato. Hacen el muñeco, dicen palabra de maldición, allá va el demonio. Pa, usted, en el nombre de Jesús, cancela esa brujería. En el nombre de Jesús, ese conjuro, ese rezo, en el nombre de Jesús, lo destruyo, lo cancelo. Se acabó. Ese muñeco lo destruyo. Esa agüita lo destruyo. Ahora sí, demonios, en el nombre de Jesús, de brujería, fuera de mi esposa, fuera de mí, fuera de mí. Y te llevas enseguida, en el nombre de Jesús, todas las enfermedades enseguida, fuera de ahí, fuera. Y lo expulsa en el nombre de Jesús, que se ve todo lo que él trajo. Si él a usted le está robando la salud, bueno, también que se ve esa enfermedad, la enfermedad, también que se la lleven. Si él a usted le desordenó el cuerpo, las finanzas, bueno, que lo ordene, lo expulsa y que lo ordene antes que se vaya en el nombre de Jesús. Así es esto. Esas puertas son muy importantes conocerlas, por eso usted quiero que se las memorice, las memorice, las seis puertas de entradas demoníacas. Porque por ahí fue que entró el demonio. Usted va a hacer liberación, ya identifica cuál fue y expulsa al demonio. O usted en su propia vida, o tu liberación y lo expulsa. Estas son las seis puertas de entradas demoníacas. La importancia de conocerlas es básica para una persona que vea ser liberación. Gloria a Dios por esto. Cristo y Jesucristo hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Con su sangre, con lo que hizo él, fue suficiente. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. De tal manera, amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo. Y Jesús vino también a deshacer las obras del maligno. Todo lo que el maligno a usted le haya hecho, Jesús lo vino a quitar, a deshacerlo todo. Porque está construido, ahora él lo deshace todo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, los invito a ver todas las demás clases para que usted quiera aún mayor conocimiento. Y este conocimiento a usted lo mantenga usted libre de demonios y de enfermedades, de ruina y de todo. Los invito a ver todas las más clases y también a adquirir todos los libros que tenemos nosotros para que usted, todo este material. Tenemos 29 libros hasta ahora de pura guerra espiritual. Así que, mis hermanos, adquiero. Bueno, mis hermanos, les habló su amigo, su hermano, Roger Muñoz, del Ministerio Cristo Libera Internacional. Desde aquí, Seattle, Washington, para el mundo entero. Nos vemos. Cristo, Jesucristo, viene ya. Así que, prepáremonos. Santidad. Santidad. Porque si es santidad, uy, no verán al Señor. Así que, nos vemos entre un rato. Gloria a Jesucristo. Cristo, libera.